bueno ya quedaron este asado los chiles están asaditos y cambia el saborcito a mí me encanta la salsa que esté asado al picante tanto el jitomate en la brasa o al comal espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar nuestro almuerzo quesadilla con frijol mañezo aquí ya tengo este 6 chiles muritas yo lo hago con toda semilla entonces que se vaya al comal todavía no se calienta pero aprovechando el momento para que sea rápido vamos a poner nuestro jitomate en la brasa así para que nos quede muy rico nuestra salsa este chile es muy sabroso se puede hacerlo así solito también es dependiendo del gusto de cada uno de nosotros no pica tiene un sabor muy agradable y la salsa este es como rojizo se ve bonito a la hora de prepararlo bueno mientras nuestra este mientras la salsa se prepara yo voy a es voy a aplastar los frijoles eso es para que pues no salga el frijolito volando de nuestra quesadilla los frijoles suelen ser este más grandes que que los frijoles negros este frijol es muy común de aquí de la comunidad y de la comunidad vecina cuando en hay temporadas que en la comunidad no se da muy bien el frijol y viene en este las personas de la comunidad vecina a venderlos estos este pues son de aquí de este mis suegros los sembraron y por eso este año tuvimos frijoles pero si son muy ricos el sabor si cambia luego a veces también nos dicen que este que porque casi siempre ocupamos frijoles pero pues es algo que se da en la comunidad y pues que buscamos igual a aprovechar cuando está seco el colorcito es como color cremita cuando todavía no se cocina pero el olor también cambia de este frijolito no es igual el olor de que del frijol negro aunque también aquí hay diferentes tipos de frijol hay uno que es este más boludito y hay uno que es alargadito al que es alargadito aquí se le conoce como de mosquito igual cada frijol tiene su aroma y su sabor aunque se cocine con los mismos ingredientes que son ajo cebolla sal y epazote pero cada frijolito pues tiene su sabor bueno pues un tip que mi suegra nos da es de que le pongamos dos ramas de epazote y dos ramas de cilantro al frijol yo este lo he cocinado solo con epazote y sabe muy bien pero también he comido he probado como mi suegra lo cocina que es con el cilantro y el epazote y le da un saborcito extra porque pues el frijol en sí es dulcecito suavecito y al momento de cocinarse es muy muy este como cremosito al momento de masticar entonces al momento de masticar y de ir probando pues se van mezclando ahí los sabores tanto del epazote como del cilantro entonces también es muy muy rico cocinarlo de esa manera si ustedes llegaran a verlos pues no se pierdan la oportunidad de probarlos que si son muy ricos y miren aquí les voy a mostrar este es el ejote así es como se ve seco y vamos a abrir por si ustedes lo llegan a ver y lo conocen como pues por otro nombre ya que en cada región pues cambia igual este los nombres de los frijoles y puede que ustedes si lo hayan visto nada más que este pues no lo han probado no y se den la oportunidad de probarlo así es como se ve el frijolito ya seco de esta manera son güeritos hay veces que se ven como rositas pero si son más grandes que el frijolito negro aunque secos aunque los frijoles estén secos si se ven más grandes que el frijol negro entonces y cuando crecen pues cuando se cose pues crecen un poquito más entonces pues este frijolito suele ser muy rendidor por eso aquí en la comunidad pues se usa mucho porque pues para una familia grande o pequeña pues dependiendo de la cantidad que se ponga nos rinde entonces por eso aquí lo usamos de diferentes el tanto es el este jote y el frijol se comen tanto frescos como secos ya sea en caldos en este o en guisados entonces pues si se aprovecha mucho es algo de la comunidad que pues como que año con año no falta bueno ya quedaron este asado los chiles están asaditos y cambia el saborcito a mí me encanta la salsa que esté asado al picante tanto el jitomate en la brasa o al comal entonces ya tenemos nuestro chile le vamos a poner un poquitito de agua a la hora de molerlo en el morcajete para que no nos cueste trabajo este chilito lo podemos este hacerlo también este frito con aceite a la hora de preparar pero a mí me gusta más así este asado que que con aceite frito así es menos grasa me gusta así natural quedó molido nuestro chile aquí tenemos nuestro ajo lo vamos a moler y ya ahora le vamos a agregar su jitomate este jitomate este jitomate lo asé en la brasa pero si ustedes no tienen posibilidad de asarlo en la brasa se puede en un comal o en el sartén queda bien le vamos a poner su sal al gusto poquitito para que no nos quede saladito este chile es suave a la hora de hacerlo es fácil hacerlo totalmente diferente que el de árbol el de árbol es más curioso y este no es suavecito no cuesta nada bueno pues ya quedó mi salsita quedó muy rico quedó de esta manera martajado así me gusta la salsita espesita que no queda aguadito bueno aquí ya estoy deshebrando el quesillo ya mi sogra igual ya terminó de preparar la salsita y huele muy rico porque el chile cuando se asa inunda el olor porque este como los chiles secos suelen ser este suelen tener mucho aroma entonces a mi parecer cuando este deshebramos el quesillo y lo hacemos en hebras pequeñas abarca más en nuestra quesadilla como que se ve pomposa y a diferencia de cuando hacemos las hebras un poquito gruesas pero pues aquí ya va a depender de cómo le gusta a ustedes preparar las quesadillas ya tenemos aquí hasta la orilla entonces ahora lo vamos a doblar vamos a hacer el siguiente quesadilla igual los frijolitos los vamos a extender para que nos quede bien rico nuestro quesadilla ya suegra ya quedó el comal ya quedó ah bueno ahí voy entonces ya quedaron estos dos lo vamos a poner al comal ahí quedó bueno nuestras quesadillas ya quedaron vamos a servirnos un cafecito el día de hoy está soleado pero está una corriente de aire frío entonces vamos a tomar el café de jarra de barro bueno aquí hice un guacamole a última hora si quieren ver este vídeo lo encuentran en el tiktok y se preguntan dónde está el quesillo está aquí pero se cubrió con la otra parte de la tortillita por el vaporcito pues se pega aquí apenas se ve el mío ajá pero sí está pero se tapó con el frijolito es que como se infla la tortilla entonces ese pedacito quedó ahí yo quiero con guacamole yo salsa de chile morita ahora sí hay para escoger les agradecemos por acompañarnos esta mañana así son nuestras mañanas aquí en la comunidad a veces solemos este desayunar quesadillas o este quelite pero así son nuestras mañanas gracias por acompañarnos bueno pues espero que les haya gustado este vídeo este que hicimos hoy para almorzar y lo hicimos con mucha alegría este que dios los bendiga a cada uno de ustedes nos vemos hasta un siguiente vídeo vamos a seguir comiendo porque si no se nos enfría la quesadilla vamos a seguir comiendo 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 la quesadilla